Bueno, estamos con Chuck Dixon, que bueno, no consiguió el título, pero estuvo muy cerca de ganar, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, bastante cansado después de la lucha que tuvo. Se dieron con todo, ¿eh? Sí, lo dieron con todo. Yo creo que me confié, estuvo a la altura y no se pudo otra vez. Bueno, pero esta es una rivalidad que ya viene de reuniones anteriores, ¿no? Sí, bastante, totalmente. Así que él me conoce hace mucho, yo me conozco a él y esta vez la suerte es muy exitosa, ¿sí? Bueno, pero creemos que esta no es la última vez que se van a cruzar. Totalmente, no. Esperemos que sea el primero de los muchos, porque yo todavía me quedé con cara del título. Sí. Y estamos también esperando la proyección internacional ahora de Chuck Dixon. ¿Qué expectativas tenés al respecto? Totalmente. Este año se vienen novedades, hasta no confirmar nada. Sí, sí, por eso tiramos la puntita. Yo me mantengo callado, pero se vienen novedades para este año y esperemos que Dios esté de nuestro lado y que se pueda hablar. Bueno, lo vuelvo a decir públicamente, es uno de los mejores exponentes de la lucha argentina del momento, ¿eh? Así que, bueno, muchas gracias a vos. Muchas gracias. Nos vemos.